La construcción del Megacomando de la Policía para el municipio de Montelíbano es una realidad. Se firmó el convenio con el Ministerio del Interior. Lo hizo el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien viajó a la ciudad de Bogotá. El mandatario asistió en compañía de los congresistas del territorio departamental, quienes al igual que el gobernador han expresado la necesidad de esta importante infraestructura para el sur de Córdoba. Corrobando la fecha en que se va a firmar el convenio del Megacomando para el municipio de Montelíbano, el San Jorge y en general la seguridad del departamento de Córdoba. De esa forma vamos a seguir haciendo presencia institucional, que junto a las estrategias de generar oportunidades y bienestar, vamos a seguir consolidando esa paz territorial. En los próximos días, antes de que se acabe el mes de septiembre, estará la delegación del Ministerio del Interior y lo más probable es que el propio presidente nos acompañe efectivamente para esa firma pública del importante convenio para darle vida a este proyecto trascendental que el gobierno nacional y la gobernación de Córdoba juntos financien para el bienestar del departamento. En el encuentro se aseguraron los recursos que fueron adjudicados en el mes de agosto y tendrá inversión del gobierno nacional y de la gobernación de Córdoba. La obra requiere una inversión de 20.713 millones de pesos y estaría en funcionamiento en el año 2021.